Bien, pues vamos a una entrevista, ¿verdad? Vamos a una entrevista. Sí, es nada más y nada menos que el diputado Jorge Herrera. Sí. Jorge Herrera. Los saludamos, mi estimado diputado. Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Gracias a ustedes, Humberto, Mónica. Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Igualmente nos da muchísimo gusto y sobre todo escuchar voces de Durango. También por acá del norte, ¿verdad? Pero un poquito más al sur. Más en la tradición, ¿verdad? En la tradición mexicana del Día de Muertos. Pues sí, y nos da mucho gusto que cada vez más en el país haya la intención de rescatar esto que son nuestras tradiciones. Sí. Y sobre todo ver también la respuesta de la gente, particularmente de los niños y de los jóvenes. Claro. Oiga, ¿qué tan muertos o qué tan vivos quedamos después del presupuesto? La reforma fiscal. A ver. Bueno, es un tema que por donde se le vea siempre hablar de impuestos no es fácil. Sin embargo, también hay que, y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de platicar, de las oportunidades que tiene el país de poder, a través de una forma hacendaria, generar una herramienta efectiva, real, de combate a la pobreza. Poder diseñar también un sistema fiscal que redistribuya la riqueza. En un país de tantas diferencias, donde hay pocos ricos, muy ricos, y muchos pobres, muy pobres, es necesario que entre el Estado con un mecanismo fiscal que redistribuya la riqueza, y eso es precisamente lo que hoy se está haciendo. Podremos hablar de un impuesto en específico y verlo, si es grande, si es poco, si es agresivo, si es pequeño, pero aquí se trata de una reforma integral, no solamente la miscelánea fiscal que tiene el ISR, el IVA y la ley de derechos, sino también otros temas que tratamos, como la ley aduanal, la ley de responsabilidad, perdón, presupuesto y responsabilidad hacendaria, la ley de coordinación fiscal, y por supuesto la ley de ingresos, entre otras cosas. Perfecto, pues ya van una serie de leyes que se han autorizado y se han aprobado. Nosotros por acá, mi estimado Jorge, pues nosotros, tú sabes nuestra posición de fronterizos, estamos todavía dolidos por el asunto del aumento del IVA. Sí, lo sé, si tienen razón. Sí, fíjate, una situación que, bueno, decimos, es que nos aumentaron 5% el IVA. No, el IVA lo aumentaron para nosotros en un 45, casi un 50%. Es decir, porque pagábamos el 11, ahora vamos a pagar el 16, ¿qué porcentajes? Pues casi, casi el 50%. Sí, así es. Yo creo que mucho se ha hablado del tema, me tocó incluso estar en alguna parte, en Baja California, en frontera, platicando con los sectores productivos, con empresarios, y hablar de que durante mucho tiempo esta diferencia existió. Estos cinco puntos no beneficiaron al consumidor directamente. Hay muchos estudios que nos hablan de ello. El más serio que analizamos que se presentó fue el de Colegio de la Frontera. Y vemos que un artículo que cuesta en el centro, en cualquier otra parte del país o en la frontera, cuesta lo mismo. Y vemos que el consumidor no se ha estado beneficiando de ello. Y sin embargo, hay condiciones que poco se conocen. Hay empresas del interior del país que pusieron en la frontera el domicilio fiscal con la intención de jugar con ese diferencial fiscal. Y esos abusos finalmente causaron evasión y afectaron a la sociedad en general. Pero particularmente, el haber tenido este diferencial no ha servido ni para combatir la pobreza ni para darle elementos de competitividad a la franja fronteriza. Es difícil hablar de esto, pero hoy lo que debemos de buscar son elementos compensatorios para la sociedad en esta zona de frontera para poder ayudar a detonar el crecimiento. Y ese es uno de los compromisos que hoy tenemos que hacer. Y no cabe duda que muchos de los diputados nunca han vivido en la frontera, ¿verdad? No conocen la problemática de cerca y no saben que precisamente cada vez que se bambolea la paridad peso dólar, aquí nos repercute de una manera terrible. Y de la facilidad que podemos tener también para irnos al otro lado, hacer nuestras compritas. Yo creo que sí hay mucha evasión en el sentido de compradores a la zona, a la primera frontera que nos queda aquí de Estados Unidos, a las hermanas gemelas, a las ciudades hermanas. Bueno, les decimos hasta así a mesas, ¿verdad? Porque estamos pegaditos. Pero yo creo que sí nos perjudica, señor, en lo práctico y al consumidor de manera directa. Bueno, pues efectivamente ese es uno de los argumentos que se han puesto sobre la mesa. Y hablaría en contraparte, yo no le quitaría nada a lo que está usted diciendo, simplemente poner otro enfoque también que tiene que ver. El sistema fiscal mexicano tiene muchos boquetes. Tiene muchas áreas en donde no se ha resuelto tener un sistema fiscal sólido. La exigencia de los sectores productivos hasta ahora ha sido en el sentido de eliminar esos boquetes fiscales y poner un piso parejo para todos los mexicanos, un tratamiento con equidad. Y lo que se está haciendo es esa parte, corregir desviaciones. Obviamente no va a ser agradable y no va a dejar a todos contentos. Pero el país lo que busca es tener un sistema fiscal que le permita solidez y que le permita una plataforma que le construya competitividad y que le permita alinearse en este primer año de gobierno con una reforma integral. La reforma hacendaria tiene a un lado la reforma educativa, la reforma financiera, la reforma laboral, la reforma en telecomunicaciones. Hoy se discute la energética, viene la política y todo esto alineado entre estas reformas nos debe de permitir un panorama distinto al país para competir. Mi estimado Jorge, vamos a recibir una llamada de un radioescucha. Vamos a tener la oportunidad de escucharlo todos. Adelante, señor Pérez. Mire, la pregunta que quiero hacerle al señor diputado es ¿Cómo estas propuestas fiscales o hacendarias van a incentivar a que industrias se instalen, nuevas industrias se instalen en esta ciudad? O sea, ¿cómo es que se favorece la instalación de nuevas industrias con esta propuesta hacendaria? Eso es. Muchísimas gracias, señor Pérez. Bien, le agradezco al señor Pérez. Yo le comentaba que hay una serie de medidas o unas reformas de carácter integral. El país sigue siendo atractivo a los capitales foráneos. Si comparamos nuestro país con países latinoamericanos o de la OCDE, que es el área en la que nuestro país juega, todavía nuestro país tiene una tasa diferencial a favor en su sistema fiscal. Sigue siendo atractivo el país para operar. Pero muchos capitales no vienen por las desigualdades que existen y que no les dan la oportunidad de poder tener previsiblemente cuáles son los escenarios que enfrentan. Entonces tenemos que darle certidumbre jurídica a los inversionistas y para ellos se han hecho, por ejemplo, la reforma financiera, que lo que busca es bajar el costo del crédito y poner un mayor número de ellos a la disposición de la gente. Entonces, yo insisto, se están alineando diferentes medidas, diferentes variables, para darle al país competitividad y ser atractivo a estas inversiones, que es lo que buscan hacer testa jurídica para operar. Sí, la situación a la que se refería el señor Pérez, Jorge, es el tasarlas con el pago del IVA para las importaciones temporales. Entonces, que será, bueno, pues un gasto extra, que aunque se le va a devolver, de todas maneras tiene que desembolsarlo en el primer ingreso de esas mercancías o esas mercancías. Correcto, vamos al tema de importaciones temporales. En la industria maquiladora tenemos en México un modelo exitoso. No se busca cobrarles un peso de más a la industria maquiladora. Lo que se busca es evitar el abuso. Este esquema de la importación temporal sirvió para que muchas empresas metieran insumos, no sacaban los del país y se quedaban aquí a competir en condiciones desventajosas para la industria nacional. La queja del sector privado fue en ese sentido porque se trataba de una competencia desleal. En el tratamiento que se le dio desde la iniciativa del presidente hasta el paso de esta iniciativa por Cámara de Diputados y Senadores, prácticamente ha quedado muy diferente. Se buscará que las empresas maquiladoras altamente exportadoras puedan certificarse, se les da un año para poderse acoplar, en un año van a seguir igual, y que en un año puedan estar listas para poder certificarse y evitar este costo. En el caso de las empresas altamente exportadoras, se les ofrece un crédito fiscal para evitar este tipo de costos que vengan a impactar en su producción final. Señor, ¿fue la convicción de los PRIistas el conocimiento que tenían sobre el caso, lo que los hizo votar unánimemente en cuanto a estas cuestiones, o fue la disciplina partista? Yo pienso que es el análisis de lo que el país está. Tenemos más de una década en un crecimiento mediocre de dos puntos del PIB promedio anual, y eso ni combate la pobreza ni nos da competitividad. Todas las economías del mundo están a la baja, y México va en la inercia a seguir bajando. Si no hace en su interior un elemento que le permita aprovechar los tiempos, entonces el país va a seguir la inercia y va a caer también la economía, y las condiciones se nos van a agravar. Entonces, en el conocimiento de los números, de las razones, de los argumentos, hemos tomado decisiones para que el país pueda transitar por un rumbo distinto. Jorge, pues se nos agota el tiempo. Quisiéramos agradecerte profundamente que hayas aceptado esta llamada para tener esta conversación. Al contrario, yo les agradezco su interés, me pongo a sus órdenes, sé que no son temas fáciles, pero también les quiero decir que hacemos nuestro trabajo de buena fe, con conocimiento de causa, tratando de que el país camine por rumbos distintos, y yo me pongo a sus órdenes para que sigamos platicando de estos temas y que la gente pueda conocer un poco más acerca de esta reforma cionaria. Claro que sí, ojalá así sea, porque si no, pues, seremos muertos en vida. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Es la voz de Jorge Herrera, él es diputado federal por un distrito del estado de Durango, conversando aquí en Tercera Ley. Nos vamos a una pausa, y enseguida volvemos con más información y más comentarios.